¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa de análisis y debate de A Fondo. En esta ocasión vamos a tratar un tema que pues simple y sencillamente está en la boca de todos en este momento por saber qué es lo que está pasando en torno a la reforma energética. ¿Qué hay con el precio del gas, de la gasolina, de la electricidad? En general de los combustorios nos han dicho que no va a haber movimiento alguno y que todo está bien, todo está tranquilo. Vamos a ver realmente qué es lo que está pasando en torno a este complejo mundo energético. Y para esto tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa, la maestra Rosanetti Barrios. Ella es una especialista en el mundo de la energía. Es maestra en regulación económica de las industrias de red. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, maestra. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Encantada. Gracias. Gracias. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe un experto en el tema también energético, Sergio Pimentel. Él fue comisionado de la Comisión precisamente de Hidrocarburos, hasta diciembre pasado de la Comisión de Hidrocarburos del Gobierno Federal. Y pues bueno, Sergio, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras. Encantado, Eduardo. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a Rosanetti. Gracias por la invitación. Y pues sin más, les pregunto, Rosanetti, si me das la oportunidad de hacerte la primera pregunta, ¿qué es lo que está pasando en este complejo mundo del mundo energético? Precisamente la dependencia, la dependencia de Estados Unidos parece ser cada día mayor. ¿En qué momento nos encontramos realmente desde tu perspectiva? Pues mira, estamos en un momento muy complejo, fundamentalmente por una iniciativa de ley con carácter de preferente que envió el Ejecutivo Federal al Congreso y que representa, por ponerlo en términos muy simplificados, una contrarreforma al sector eléctrico mexicano. Esto tiene unas consecuencias graves que ya iremos abordando. Por otro lado, vivimos la semana pasada una evidencia clara del cambio climático que afectó al estado de Texas de una manera muy grave y que esa helada, digamos, tan seria impactó en la producción y entrega de gas natural. Está al tiempo que la demanda de energía se incrementaba por un tema de unas temperaturas bajísimas. La combinación de estos dos hechos provocó un crecimiento absolutamente inusual, nunca visto antes, en el gas natural, en los precios del gas natural. Y por otras razones que ya me gustaría después abordar, tuvimos cortes eléctricos que se atribuyeron a una suspensión del suministro desde Texas. En realidad esto nunca pasó así, pero sí es cierto que los precios subieron de manera muy importante. Y esa combinación de hechos nos tiene a todos muy tensos. Perdón, perdón. Esa sería la... No, 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 adelante, adelante. Termina tu idea, por favor. Por favor, Rosana. Bueno, simplemente decir que como resultado de estas heladas tan serias, se afectó no solamente la producción de gas natural, disminuye, se frena, digamos, el ciclo natural de producción de hidrocarburos y esto también afectó a refinerías en Houston. Y por lo tanto, vimos una presión de corto plazo también en los precios de gasolinas y de gas LP. Hay otras condiciones más estructurales, digamos, que apuntan a que los precios de los hidrocarburos pues muy probablemente se mantengan en una tendencia alcista, al menos en el corto plazo. Y así estamos en materia energética. Un complejo mundo, como tú lo decías, sin duda. Sergio, México parece ser que es un país altamente dependiente, sobre todo en el caso del gas natural de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, lo somos, Eduardo. De hecho, te diría que México es el único país del mundo que importa más del 90% del gas natural que consume de una sola fuente de suministro, que en efecto son los Estados Unidos y más particularmente hablando, pues, el estado de Texas, que ya refería a Rosanetti. Hay que decir que importar gas, por supuesto que hay condiciones distintas, pero importar gas no es pecado, no representa en sí mismo un riesgo. Hay países que no importan del 90%, importan el 100% del gas que consumen, pues, por una razón obvia, porque no tienen gas en su subsuelo. Entonces, importan la totalidad del gas que consumen, pero a diferencia de lo que sucede con México, ningún otro país importa más del 50% del gas que consumen. Nosotros importamos, el gas que consumimos, importamos prácticamente la totalidad del 90%, y de ese 90%, prácticamente el 100%, arriba del 92%, lo importamos de una sola fuente de suministro. Y esto sí me parece que nos coloca como país en una condición de mucho riesgo. Ya lo apuntaba Rosanetti, ante una evidencia clara del cambio climático, unas condiciones adversas, particularmente en Texas, pues, nos colocó a nosotros como país en una situación ciertamente delicada. Hay que decir, por cierto, que el gas ahora afluye con absoluta normalidad. Decía Rosanetti, nunca dejó de fluir. Yo creo que eso es cierto. Lo cierto es que el precio incrementó y Texas privilegió, como es natural, satisfacer la demanda interna. Eso fue lo que me parece que nos puso en una condición delicada. Y eso es un tema de seguridad energética, sin ninguna duda, ¿no? Si le adicionas que México tiene la sexta mayor cantidad de recursos prospectivos, esto es, gas que se infiere existe en el subsuelo, que todavía no se demuestra su existencia real, pero que hay indicios para concluir que el gas ahí está. Si somos el sexto mayor país del mundo con estas cantidades de gas, pues, ciertamente, creo que es un elemento que habría que empezar a analizar, que habría que empezar a discutir, porque no tendríamos por qué tener esta dependencia para el consumo de gas respecto de nuestro vecino del norte. Rosanetti, sin embargo, la extracción, producción y distribución de gas tiene un costo importante, pero su venta se hace a nivel, a precios muy bajos, ¿no? El costo del gas es, el gas es natural, es uno de los combustibles fósiles de menor presión y también tiene una característica por la cual ha sido tan demandado en el mundo, que es, tiene menos emisiones que otros combustibles con los que se genera electricidad. En México, por ejemplo, usamos combustóleo, que sí, sí, tiene unas emisiones tremendas, el carbón y el diésel. Entonces, sí, el gas resulta en términos, digamos, cuando las condiciones son normales, es un combustible con un precio atractivo e insisto, con menos emisiones que otros. Sin embargo, y retomando el planteamiento que hacía Sergio, yo te diría, hay que hablar de seguridad energética en México. Y la seguridad energética depende de varios factores. Yo te diría, uno de ellos es una diversificación adecuada de la matriz energética. Es cierto, tenemos una concentración en gas natural, pero yo te diría, a términos de matriz energética, por ejemplo, México tiene un elevadísimo consumo de gasolina, elevadísimo. Y hacia donde deberíamos de avanzar en condiciones, digamos, del siglo XXI, si queremos sumarnos al siglo XXI, es a bajarle la dependencia a los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles tienen permanentemente una gran volatilidad en sus precios. Hay etapas en donde, como el año pasado, que tuvimos la crisis gravísima del encierro producto del COVID, donde vimos unos precios de hidrocarburos, incluso una cosa así nunca vista como precios negativos, en algún cierre de contratos en abril. Pero en este momento estamos viviendo una condición totalmente contraria. Los precios del crudo vienen subiendo de manera relevante justamente porque se invirtió poco el año pasado y ya las economías, digamos, relevantes del mundo se están recuperando. Por lo tanto, la demanda empieza a ser mayor que la oferta disponible. Hay que usar lo que se tenga guardado, los inventarios. Por lo tanto, ahorita venimos en el efecto contrario. Tenemos un alza importante en los precios. Entonces, esto que se va a seguir presentando es imposible pensar que la volatilidad de los precios y los hidrocarburos se va a acabar. Te obliga como país a pensar en cómo debes garantizar a tu ciudadano que siempre van a tener energía disponible en forma eléctrica o en forma de un combustible líquido a los mejores precios posibles y sin interrupciones. Interrupciones como la que vivimos la semana pasada de energía eléctrica, en diciembre un apago nacional, en enero de 2019 un corte de gasolina. Ese tipo de cosas no deben ocurrir y para corregirlas hay que hacer, entre otras cosas, muchas inversiones. Inversiones en infraestructura que no alcanza a hacerlas el gobierno. Ningún gobierno tiene suficiente dinero jamás. Y bueno, aquí dejo mi comentario. Sí, pero a partir precisamente del gas se genera esta energía eléctrica de la que nos estás diciendo y pues de forma barata y realmente menos contaminante, Sergio. Sin embargo, México parece ser que no se ha dedicado realmente a extraer este, como tú decías, gas que presuntamente está en el subsuelo mexicano, ¿verdad? Sí, pero no ha sido una decisión de política energética del actual gobierno federal el no explorar y extraer petróleo y gas que se denomina no convencional, el famoso gas de lucritas. Digo, sin entrar en cuestiones muy técnicas, es no convencional porque se encuentra atrapado en la misma roca que lo genera. Lo que requieres es una roca que tiene muy poca porosidad, muy poca permeabilidad y lo que requieres es fracturar la roca para que el gas y el petróleo se liberen. Es una práctica de la industria petrolera que tiene más de 60 años. El famoso fracking. El famoso fracking es una práctica, una técnica que se utiliza desde hace ya muchísimos años, que México ha utilizado y que es indispensable para poder extraer el gas de lutita que está básicamente en el noreste de nuestro país. Y bueno, simplemente déjame redondear lo que ya planteó Rosanetti, que es la seguridad energética. Que por cierto, creo que es importante llamarle a las cosas por su nombre. Es seguridad energética. La soberanía es otra cosa, sobre todo para los abogados. Creo que queda claro que hablar de soberanía es distinto. Seguridad energética. ¿Qué es la seguridad energética? La seguridad energética lo ha definido la OCDE. Es la condición que le permite a un país contar con disponibilidad ininterrumpida, como ya lo decía Rosanetti, de recursos energéticos a precios accesibles. Y para ello, en efecto, requerirías tener una matriz diversificada. No apostarle todo al petróleo, no apostarle todo al gas natural, entender que hay fuentes renovables que son mucho más baratas, que son mucho menos contaminantes, que abonan, sin duda alguna, las metas que como país tenemos en compromisos internacionales, en el Acuerdo de París, en la salud de todos los mexicanos. La verdad es que sí, la contaminación es un tema sensible, que a todos nos afecta, que a todos nos involucra. Y luego tenemos en contra que el gas, ya lo decía también Rosanetti, el gas que tenemos muy cerca, en el estado fronterizo de Texas, es el más barato del mundo. Entonces, desde un punto de vista estrictamente económico, hace sentido importarlo, porque es muy barato y porque lo tienes ahí cerca. Pero si vas a pensar en el largo plazo, si vas a pensar en invertirle a tu industria energética nacional, pues hombre, tendrías que estar pensando también en cómo incentivas que haya producción nacional, porque el recurso, insisto, ahí está en el subsuelo, y tendrías que empezar a jugar con una visión de mediano y de largo plazo. Por cierto, Eduardo, esta industria se mueve en el largo plazo. Los contratos para la exploración y la extracción son contratos de 25, 30, hasta 50 años. Tiene que ser una política de estado. Tiene que ser una visión que te permita entender y asumir que los resultados no los vas a tener en el corto plazo. Y eso requiere una visión mucho más allá del gobierno en turno. Requiere una visión global de estado. Correcto. Rosanetti, después de esto que nos acabas de decir, más lo que está explicando Sergio, realmente hay una vulnerabilidad de nuestro sistema, de nuestro sistema eléctrico aquí en México, caray. Es así. El sistema energético completo. Te recuerdo el corte que tuvimos de gasolina en enero de 2019. Uno de los elementos que se necesitan para tener seguridad energética, ya hablamos de la diversificación. ¿Qué otro elemento es útil? Almacenar. Tener almacenada tu energía. Se almacena en forma de crudo, se almacena en forma de gasolina y diésel. Y ahora, afortunadamente, también ya se puede almacenar en forma de baterías eléctricas. México tiene condiciones, digamos, que le hubieran permitido enfrentar de mejor manera esta situación tan grave de lo que pasó en Texas. Por ejemplo, tenemos plantas eléctricas que utilizan combustible. Yo ya lo dije hace rato. Y dicen, pero tienes que preparar la emergencia. Tienes que tener, sabes, porque se sabía unos 10 días antes que venía la tormenta, tienes que tener guardados tus inventarios, porque sabes que era muy probable que hubieras algún problema con tu suministro de gas natural. Y en la medida en que pudieras tener, insisto, otras tecnologías operando más renovables, tener un inventario de carbón, de colo, de diésel y demás preparado para generar y de bajarle en ese momento al consumo de gas natural, hubieras estado mejor. ¿A dónde quiero llegar? A que la vulnerabilidad del sistema energético completo, como lo comentas, pues ya lo vimos. Hemos tenido apagones muy claros y muy recientes. ¿Cómo se resuelve eso? Con inversiones. Inversiones para almacenar, inversiones en el sistema de transmisión eléctrica. Las líneas de transmisión eléctrica en México están saturadas en muchos puntos importantes. Y la transmisión le corresponde exclusivamente al Estado. Es una actividad exclusiva para el Estado. Por razones evidentes, digamos, de falta de recursos económicos, en el presupuesto de egresos, no se ha asignado dinero a la CFE para que lleve a cabo la inversión en transmisión que necesitar. Si el Estado no tiene dinero para construir todas las obras que son necesarias para mejorar la seguridad energética, incluyendo la producción de gas natural a la que se refiere Sergio, la pregunta que yo dejo en la mesa es, ¿por qué entonces no aceptar la inversión privada? Si no lo puede hacer el Estado, como a todas luces no lo puede hacer, esto no es un tema de voluntad, no hay dinero, ¿por qué evitar la inversión privada? Eso solo condena a México al retraso, porque la energía, si es escasa, es más cara, y resulta que sí tenemos energía escasa. Y Rosanetti, yo solamente soy aquí el periodista, ustedes son los expertos, simplemente recojo lo que acaba de decir Iberdrola en Europa. ¿Qué fue lo que nos dijo el presidente de Iberdrola? Señores, para que nosotros podamos invertir, necesita el país, el que sea, tener las condiciones de seguridad para que se pueda desarrollar esta industria y nosotros podamos invertir. Pero, Sergio, parece ser que aquí en México no está caminándose por ese sentido y se está viendo de manera muy corta esta problemática, que las soluciones van a venir. Tan es así que nos anunció el gobierno federal de voz del presidente de la República que se estaban comprando cuatro pipas de gas para resolver el problema. Sí, cuatro embarcaciones. A ver, yo lo que te diría, Eduardo, es la reforma energética hoy vigente, la reforma de diciembre del 2013, es una reforma en el corazón, es una reforma económica. Lo que se planteó en la Constitución, que nunca antes había dicho, es para qué deben servir, hablando de petróleo y gas, para qué deben servir las actividades de exploración y de extracción. Y deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Eso está dicho con todas sus letras en la Constitución. Ya lo decía Rosanetti otra vez, la industria energética a nivel mundial es una de las industrias que más inversiones necesita. Te doy un dato. Según la Agencia Internacional de Energía, México requerirá del orden de 640 mil millones de dólares de aquí al 2040. 640 mil millones de dólares. Lo que hoy tienen autorizadas ya las empresas privadas que operan en México es del orden de 42 mil millones de dólares. Y lo que sea efectivamente ejercido son del orden de 6 mil millones. Tú decías, requieres certeza jurídica, sin ninguna duda. Y creo que aquí también hay que decirlo con mucha claridad. El actual partido en el gobierno, Morena, estuvo en contra de la reforma energética. La reforma energética se da con tres iniciativas. Una del PAN, una del PRI, que entonces era gobierno federal, y otra del PRD, que no preveía cambios en la Constitución. Y Morena estuvo en contra. Yo creo que es legítimo que un gobierno que estuvo en contra entonces hoy le ponga peros al marco jurídico. Y creo que es natural, insisto, creo que es legítimo. El tema es que jurídicamente hoy ahí está la Constitución y las leyes. Si lo que se quiere es tomar un rumbo distinto, porque el señor presidente lo ha dicho, la gente votó mayoritariamente por nuestro proyecto y en nuestro proyecto la política energética es fortalecer a Pemex y a CFE y fortalecerla es pues en detrimento de la competencia y en detrimento de la inversión privada. Inyectar, inyectar dinero. Es un cambio constitucional. Porque si no, si solamente lo quieres implementar a través de cambios regulatorios, administrativos o legales, que es el caso de esta iniciativa preferente, te vas a topar de frente con la Constitución. Y creo que es ahí en donde estamos hoy, Eduardo. Hoy estamos en una, en la implementación de una política energética que ha sido clara, que lo fue desde un principio, no les gustó la reforma energética, están en contra de que venga el capital privado a invertir a México, pero hoy tenemos un problema constitucional que no es menor. Hoy la Constitución dice lo que dice y lo dice desde el 2013. entonces implementar una política energética a contracorriente de lo que dice la Constitución y a contracorriente también de lo que sucede en el mundo, tiene este dique, tiene esta contención natural que es el texto constitucional. Y yo creo que ahí estamos, Eduardo, estamos en una problemática jurídica muy interesante, muy importante. y bueno, te puede gustar o no las medidas que se han tomado. Eso se puede discutir. Lo que no es discutible es que hoy la Constitución pues es vigente desde el 2013 y no se ha cambiado, no se ha movido. Precisamente sobre esto es mi segunda pregunta, Rosanetti, contigo. Las políticas energéticas de un gobierno, de un país, no pueden estar sujetas, no deben de estar sujetas a los vaivenes y cambios de grupos en el poder, sino hacia dónde vamos. Totalmente, como bien lo decía Sergio, este sector es de una gran intensidad en inversiones y esas inversiones para madurar requieren algunas décadas. Entonces, no puedes asumir, por ejemplo, la inversión en aguas profundas. No puedes asumir que cada seis años hay que reinventar al país, pero algo más. A mí me parece que lo primero es entender, si tú quieres replantear completamente al país, tienes que tener, antes de romper lo que existe, tienes que tener algo que lo sustituya. y eso que sustituya tiene que ser al menos igual de bueno que lo que estás destruyendo. Déjame decirte qué es lo que ofrece el marco reconstitucional al que Sergio se refiere. El marco constitucional reconoció el derecho de los mexicanos de escoger a su mejor suministrador de energía bajo un montón de mecanismos y supuestos. Es decir, el principio de competencia al que se refiere la constitución tiene como objeto a tutelar como el centro del universo, digamos, a las personas, a los mexicanos. La competencia lo dice la constitución nos beneficia a cada uno de nosotros como personas. Entonces, si tú quieres eliminar la competencia, pues primero tienes que explicar por qué quitar, desconocer un principio constitucional que vela por nuestros intereses es bueno. Porque eso es bueno. Número uno, número dos, planteaba bien Sergio que la lógica es fortalecer a las empresas del Estado. Quiero compartir con ustedes por qué esto, si bien está en el discurso, no está en los hechos. No están fortaleciendo ni a Pemex ni a CFE y no solo eso, los están podejando en un enorme riesgo de subsistencia en el siglo XXI. Pemex, rápidamente. las empresas de hidrocarburos del mundo, todas, todas están migrando hacia esquemas de negocios más sustentables. Están buscando objetivos de ya, de tener el famoso cero emisiones con alguna meta, 2030, 40, 50, el que me digas, pero es vamos hacia allá por una sencilla razón, Eduardo, porque cada vez va a ser más difícil que alguna institución financiera les preste dinero. ¿Por qué? Porque un peso puesto, invertido, en un negocio no sustentable tiene un riesgo enorme de perderse. Entonces, ¿qué está pasando con Pemex? A Pemex lo tenemos produciendo petróleo sin metas de cero emisiones, refinándolo, perdiendo el 30% de cada barril refinado en forma de combustóleo, obligándolo a venderlo barato, perdiendo todavía más dinero, y ahí están los resultados de hoy como evidencia, porque lo tiene que vender barato a la CFE. Y por el lado de la CFE, entonces, Pemex se está debilitando tremendamente y no se está ajustando a las reglas del 21. Ahora hablemos de CFE. Tienes una CFE que ahora nos dice que va a tener que generar más con combustóleo. Muy bien. Hay una parte de la CFE. si me permites, de eso vamos a hablar precisamente ahora que regresemos del corte, porque nos va a matar el productor si no nos vamos a un corte. En un momento regresamos con usted. Esto es A Fondo. Rosanetti, nos estabas explicando la política que se está siguiendo de parte del gobierno, que es invertir, parece ser, sin fondo en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, pero ¿qué está pasando ahora de manera concreta en Comisión Federal de Electricidad? y me gustaría también tu opinión en ese sentido, Sergio, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, barriles sin fondo. Adelante, Rosanetti, por favor. Pues mira, en el caso de la CFE, yo te diría que en el PEC del 2021 no se le asignó dinero realmente, no se le dio un peso para construir una sola planta de generación eléctrica nueva y tampoco se le dio un peso para reforzar las redes de transmisión y distribución con grandes proyectos, vamos, tiene presupuesto asignado, pero para cosas muy pequeñas. Entonces, ahí ni siquiera tenemos el argumento de estar metiendo dinero. Lo que se está haciendo y lo tengo que decir así es, te voy a dar la oportunidad de que no compitas porque si compites no eres muy bueno compitiendo. CFE tiene un área en donde no es competitivo, esto es generación, sus plantas tienen muchos años de haber sido construidas, consumen combustibles muy contaminantes y por lo tanto ese no es, y tiene estructuras operativas, caras, en fin, ese no es su fuerte. ¿Cuál es su fuerte? Pues los monopolios que la Constitución le reconoció, pero ahí no quieren. Por lo tanto, no están obligando a una empresa del Estado que se supone de los mexicanos, no del gobierno, a permanecer atorada a la mitad del siglo XX, es decir, no hay incentivo alguno para que las dos empresas del Estado migren hacia lo que debe ser el modelo de negocios sustentable de una empresa de energía del siglo XXI. Por lo tanto, yo difiero por completo de que se les esté fortaleciendo. En mi opinión, se les está debilitando de manera importante. Y al país todo, sin duda. Sergio, pues entonces, CFE y Pemex, pues, nos están llevando a un corto plazismo que, como tú dices, rompe con esta política de mediano y largo plazo que se debe de seguir en bien de una nación. Sí, a ver, yo creo que hay un tema ahí. La política es fortalecer a Pemex y a CFE con lo que creo que todos podríamos o deberíamos estar de acuerdo. Yo creo que todos quisiéramos un Pemex y una CFE más fuertes. El tema es lo que dice Rosa Neto. El tema son los cómos y lo que creo que estamos exigiéndole como país a Pemex y a CFE es que lo hagan todo y que todo lo hagan solas. Y ojo, Pemex y CFE, lo dijo Rosa Neto, son empresas productivas del Estado. Tienen un mandato legal que es generar valor. No es fortalecer a Pemex y a CFE en detrimento de todos los demás. En todo caso, sería fortalecer la industria eléctrica y fortalecer el sector petróleo y gas, teniendo en CFE y en Pemex jugadores muy importantes. Hay maneras. Ya lo decía Rosa Neto, hablando de energía eléctrica, CFE tiene el monopolio de la transmisión y de la distribución y ahí es superhabitaria, ahí tiene ganancias. El problema es que CFE también se dedica a generar y a comercializar y ahí ya también lo decía Rosa Neto, los ciudadanos tenemos el derecho de elegir otro, tendríamos que tener esa posibilidad de elegir a quién le compramos nuestra energía eléctrica. Los privados tendrían que tener la seguridad jurídica de invertir fuertes cantidades de dinero para poner plantas de generación y dejar a CFE con el monopolio natural que tiene. Pemex también creo tiene herramientas en el marco jurídico que le permiten asociarse con terceros. ¿Qué le permitiría eso a Pemex? Le permitiría diversificar su portafolio de proyectos, le permitiría invertir en aquellas áreas o en aquellos campos que tienen mayor riqueza, que tienen mayores recursos. Pero no es pedirles otra vez que lo hagan todo y que todo lo hagan solos. Eso, más allá del discurso, en los hechos estamos viendo que lejos de fortalecernos, yo coincido con Razzanetti, parece que los orilla y los arrincona a un escenario pues más bien negativo. Ahí están los resultados financieros que se reportaron el día de hoy por parte de Petróleos Mexicanos. Ninguna empresa petrolera, ninguna compañía petrolera en el mundo lo hace todo y lo hace todo sola. Estamos dejando de utilizar herramientas otra vez que permite y que prevé el marco jurídico solamente para decir es que yo lo voy a fortalecer dándole mercado. Yo lo voy a fortalecer forzando a que nadie le compita. Me parece que eso no es una buena forma, no es un buen mecanismo de fortalecer a nuestras empresas productivas del Estado. Que ojo, tanto Pemex como CFE en mi opinión son muy buenos haciendo parte de lo que hace. Pemex fue muy bueno y es muy bueno me parece produciendo hidrocarburos en las aguas someras. No ha tenido la misma capacidad, la misma los mismos resultados en aguas profundas. no hemos producido un solo barril en toda la historia de México en aguas profundas. ¿Está mal? No, no está mal, ahí se requieren otras inversiones, ahí se requieren otras tecnologías, ¿por qué no permitimos que sigan viniendo empresas que tienen ese apetito porque la cuenca ahí está, está aprobada? ¿Por qué no permitimos que vengan y que sean ellos quienes inviertan el dinero, que sean ellos quienes pongan la tecnología y que Pemex se asocie? No, no queremos eso, queremos que Pemex lo haga todo y que todo lo haga solo. Y lo mismo en CFE, ¿por qué no dejamos que se dedique a la transmisión y a la distribución y que la competencia mueva generación y comercialización? Es lo que dice el marco jurídico, ¿no? Preferimos quemar combustóleo, preferimos, insisto, hacerle artificialmente el mercado a CFE e insisto, al final, creo que los estamos poniendo en una situación muy, muy complicada. Rosanetti, te he visto cómo afirmas, compartes muchas de las opiniones que está dando Sergio. La pregunta es que ustedes dos son los únicos en este país que entienden esta situación. De veras, yo he visto y he platicado con especialistas de alto nivel de Pemex, gente reconocida a nivel internacional, ingenieros de CFE que te lograron electrificar este país de una manera impresionante y con muy buenos resultados, pero hoy ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando entonces? Pues mira, a mí me parece que hay que entender que el mundo se ha movido. Te decía, el origen de la CFE, por supuesto que México se ha movido. La inversión privada en el sector energético inició a principios de los noventas con algunas modificaciones parciales a leyes y a leyes reglamentarias, pero empezó en los noventas. ¿Por qué? Porque el Estado ya no podía más. Simple y sencillamente faltaba infraestructura. Nunca hay dinero público suficiente. Y en realidad esta penetración, digamos, de la inversión privada se dio con las herramientas que se tenían en su momento y tan tan era necesario que hoy en materia de electricidad prácticamente la mitad de la generación eléctrica la tienen plantas privadas. ¿Por qué? Insisto, pues porque el Estado es normal, viene detrás normalmente. ¿Cómo incentivar entonces la innovación, el desarrollo tecnológico al que nuestras empresas del Estado de manera natural no han tenido acceso? Yo tengo la enorme fortuna de conocer más o menos de cerca a las dos CEPs y a la gente que trabaja ahí y conozco ese orgullo al que tú te refieres. Hay un orgullo de la construcción, digamos, de este país, de una parte, de una parte de la historia de este país. Así es. pero hoy las exigencias del mundo son otras y para mí como esposa, madre, hermana mexicana, la mayor preocupación que tengo hoy se llama crisis climática. La estamos viviendo, no es una amenaza, la estamos viviendo en ella. ¿Cómo hacer para que México esté preparado para que las nuevas generaciones sean capaces de crecer, de tener oportunidades de desarrollarse si no van a tener energía adecuada, suficiente y a los mejores precios posibles? Es que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasó entre 1930 y 2020? Prácticamente 100 años. Mira, nada más, pues por supuesto que hoy la realidad es otra. Requerimos otra solución completamente diferente a la que se adoptó hace casi 100 años. Yo creo que eso hay que entenderlo. Sergio, tenemos dos minutos antes de irnos al corte, pero déjame preguntarte algo que insistir en algo que tú has dicho. La política no es energética, no puede ser a corto plazo, pero parece ser que sí, que aquí quieren hacer borrón y cuenta nueva, que se apruebe la próxima semana esta contrarreforma energética. ¿Qué va a pasar? de cristal, pero creo que por los antecedentes, creo que por los antecedentes podríamos con algún grado de seguridad pensar que la corte va a declarar inconstitucional esa reforma si es que se aprueba. ¿Por qué? Porque ya hubo un antecedente directo, el acuerdo de confiabilidad de la Secretaría de Energía, que en algunos aspectos es prácticamente idéntico a lo que se prevé ahora en esta iniciativa preferente. Déjame otra vez regresarme un poquito, Eduardo. Los partidos políticos tienen principios, tienen una plataforma, tienen ideales y esos ideales se implementan a través de políticas públicas cuando los partidos políticos llegan al poder. Perdón que lo diga así de frío, ¿no? Y Morena, otra vez, estuvo en contra siempre de la reforma energética. Se vale, es legítimo, pero para mí el tema es que lo que tendría que haber es una reforma constitucional. Mientras no haya una reforma constitucional, me parece que las reformas legales, los cambios reglamentarios, los cambios regulatorios, van a toparse con ese dique y hasta el día de hoy así ha sido. Ha habido muchos amparos, ha habido controversias constitucionales, la que interpuso la Comisión Federal de Competencia, en donde la Corte lo que en resumidas cuentas ha dicho es, estas medidas que tu gobierno federal quieres implementar hoy, atentan contra la Constitución y atentan también contra los tratados internacionales. por cierto, no hemos llegado ahí, pero digamos, si esto sigue la misma ruta, me parece que vamos desgraciadamente a entrarle a ese tema. Nada, yo creo que lo que tendríamos que tener muy claro es qué es lo que se quiere y cuáles son las mejores formas de implementarlo. Muy bien, vamos a hacer una pausa una vez más y regresamos en un momento para ver qué va a pasar en México a raíz precisamente de esta reforma energética que está proponiendo el presidente de la República. En un momento regresamos. Bueno, y después de este panorama que nos han dado nuestros expertos, la pregunta es para usted, para la gente de a pie, para todos nosotros, qué implican estas contrarreformas que se está generando en el sector energético que la próxima semana se va a discutir en la Cámara de Senadores y para cómo van las cosas parece ser que se va a aprobar. Mi pregunta es, Rosanetti, ¿por qué ya estamos viendo entonces un incremento en el precio del gas, del gas natural ya subió? ¿Por qué estamos viendo también un incremento de nueva cuenta en las gasolinas, en la electricidad? ¿Qué está pasando? ¿La contrarreforma hacia dónde nos va a llevar entonces? Y sobre todo a este panorama que nos está planteando Sergio, que seguramente va a llegar al tema de la inconstitucionalidad. Gracias por tu pregunta, Eduardo, porque de verdad quisiera dejar bien claro que el precio del gas, de las gasolinas, del diésel, del gas LP, de los hidrocarburos, no está bajo el control de absolutamente ningún gobierno. Ninguno. Cualquier gobierno, el anterior también, que venga y prometa que van a bajar las gasolinas, está mintiendo. punto. La gasolina cuesta lo que cuesta porque depende de un precio del crudo y el precio del crudo no se lo pone nadie. Es un mercado tan líquido, dicen lo notan, con tantos participantes, que en realidad el precio del crudo sí tiene una una designación, digamos, libre de oferta y demanda. Por lo tanto, ningún gobierno del mundo puede controlar el precio de las gasolinas. En México se intentó muchos años con puros subsidios y a lo único que nos llevó es a un problemón fiscal del que hubo que salir el sexenio anterior a base de los famosos gasolinazos que tenían que ir subiendo el precio mes a mes para salirnos del subsidio. Así es que los hidrocarburos siempre van a estar sujetos a volatilidad. Siempre. ¿Qué se puede hacer entonces para que la energía tenga los mejores precios posibles? Insisto, los hidrocarburos, nadie, ningún gobierno controla el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tienes que tener condiciones que te garanticen que no va a escasear porque si escaseas es más cara. Por ejemplo, si las redes de transmisión están saturadas, necesariamente el costo de la electricidad sube, ¿sí o sí? Y si en México se roban el combustible y no hay dónde guardarlo para prevenir momentos de crisis y que no vaya a subir, pues entonces la gasolina nos sale más cara. Pero, dentro de esta lógica, insisto, lo que se puede hacer es este tipo, se tiene que tener infraestructura. Por ahí es donde puedes empezar a mejorar los precios. Pero de ninguna manera vas a poder controlar jamás el precio de la gasolina. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, le tienes que poner un impuesto gigante a la gasolina? ¿Por qué? Porque en realidad, el famoso YEP, pues porque en realidad tu captación fiscal general anda toda coja por todos lados. Bueno, pues ese es otro tipo de problema. ¿Y qué tienes que hacer en general? Pues tienes que incentivar el crecimiento y desarrollo social. Tienes que atraer inversiones, crear empleos formales y bien remunerados. Y de esa manera, mejorar el ingreso promedio, digamos, de la población para que no haya tanto dolor cada vez que sube el precio de la gasolina y diversificar. Viene el automóvil eléctrico en el mundo. Viene. Es una realidad. En México no lo estamos abordando. Sería una manera de ir disminuyendo la volatilidad de precios de la gasolina. Por ejemplo, Sergio, tú nos has hablado de los partidos políticos, de que está cada uno viene y pone sus consejos. Correcto, adelante. Partamos de que esa es una realidad, nos guste o no. Es un hecho consumado. Pero la pregunta entonces aquí es como mexicanos, como países, estamos carentes todavía de una política energética a mediano y largo plazo. Y eso nos está llevando de alguna manera a que, como nos explicaba Rosanetti, estemos expuestos a la volatilidad de precios por las condiciones internacionales o a veces incluso nacionales. ¿Es por ahí el asunto? Sí, digamos, yo creo que seguimos como país batallando con la reinvención de Sierra Rosanetti del país cada sexenio, ¿no? Creo que hay una buena noticia y, por cierto, cuando hablé de partidos políticos lo planté porque me parece que es así. O sea, me parece que obviar estas cosas nos pueden trampar mucho más la discusión. creo que estamos ahí, creo que hoy tenemos un marco jurídico que tomó, déjame decirlo de manera muy sintética, nos tomó 80 años llegar ahí. A ver, tampoco es que la reforma energética sea una panacea, pero nos tomó 80 años llegar ahí. Hubo esfuerzos en el 92, hubo esfuerzos en el 94 y por fin en el 2013 tuvimos este marco jurídico constitucional que es una reforma insisto de carácter económico y de largo aliento, de largo alcance. Eso ahí está. Los inversionistas requieren dos condiciones, Eduardo, requieren muchas otras, pero requieren fundamentalmente dos cuando hablas de industria energética. Requieren materialidad, requieren riqueza de recursos, requieren que haya petróleo y gas en el subsuelo, requieren que haya suficiente suficientes condiciones naturales para poder generar con sol, con viento, con las mareas. Esa es la primera condición y creo que ahí México cumple más que satisfactoriamente con este primer requisito. Hay materialidad. El segundo requisito que yo pondría en grado de importancia, nivel de importancia, es justamente el marco jurídico. Hoy México tiene un marco jurídico que ya probó ser atractivo suficientemente atractivo para tener hoy en el país más de 70 empresas de 20 países del mundo que están hoy invirtiendo en actividades de exploración y de extracción. Lo mismo sucede en la parte de la industria eléctrica. Probó el marco jurídico ser lo suficientemente atractivo para que las empresas vinieran al país. Hoy estamos en esta disyuntiva, hoy estamos, qué va a pasar no lo sé, pero hoy estamos en esta coyuntura muy retadora de un gobierno que no le gustó esa reforma versus un marco jurídico que sigue ahí vigente. Hoy la Suprema Corte ha sido el dique que ha dicho oye gobierno puedes hasta aquí, pero pasarte de esta raya es violar la Constitución. ¿Qué va a pasar? Insisto, no lo sé, pero sí te digo algo Eduardo y te agradezco con esto la invitación. Creo que lo que es muy importante es que entendamos todos que esta materia nos involucra lo querramos o no, nos guste o no nos involucra porque todos tenemos luz a veces porque todos usamos medicinas, maquillajes, si tú volteas a tu casa yo te diría el 80, 85 o 90% son derivados del petróleo y ya no hablamos de petroquímica, de ser Rosanetti oye, el tema de la gasolina va de salida sin duda, pero en el tema de la petroquímica yo creo que los fósiles van a dar todavía varias décadas, pero bueno, no me pierdo, esto nos involucra a todo, ¿qué creo que deberíamos de hacer como ciudadanos de este país? Involucrarnos un poco más en esto, tú decías no hay gente que sepa de la materia, por supuesto que hay gente que sabe de la materia, quizás no como Rosanetti, si buscas a alguien que sepa como Rosanetti te va a costar trabajo, pero todos tendríamos que tener me parece el ABC de estas cosas, todos tendríamos que saber cuál es la diferencia entre transmisión y generación porque nos involucra y en eso los que tenemos la oportunidad de hablar tenemos que bajarle el nivel al idioma. Tenemos que despedir, Rosanetti nada más te quiero hacer una pregunta rapidísima y tenemos 15 segundos de respuesta, la solución pasa porque si hago una política energética se vaya Rocío Nales, se vaya Manuel Bartlett y se vaya el director de Pemex. La solución pasa por entender que está en riesgo varias generaciones de mexicanos con el cambio. Muy bien, pues muchas gracias, esto ha sido a fondo, les agradezco mucho, Rosanetti Barrios, muchas gracias, Sergio Pimentel, muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted que nos ha permitido entrar de nuevo a cuenta a fondo. Hasta la próxima.